Beyoncé demostró una vez más la diferencia entre ser famosa y ser una leyenda, y es que la multiganadora del Grammy, la Queen Bee, pagó miles y miles de dólares para que su público, miren, así llegara sana y salvo a su casa. Aquí la historia. Increíble, ¿eh? Talentosa. Guapa y con un corazón enorme. Así es como podamos definir a Beyoncé después del noble gesto que tuvo con su público. La artista tenía una cita en el estadio FedEx de Washington, D.C. con su tour. Lamentablemente, las condiciones climáticas no le jugaron a favor y sus fans tuvieron que lidiar con la lluvia, tal y como ha pasado en anteriores fechas. El retraso fue de dos horas y al final decidió cantarles pese a que la lluvia no había cesado del tono. El mal rato quedó en el olvido para los asistentes, pero no para la cantante. Diversos medios dieron a conocer que la intérprete de Beautiful Line habría pagado alrededor de 100 mil dólares para que el servicio del metro de Washington permaneciera abierto más tiempo y así su querido público pudiera regresar sano y salvo a sus hogares. Este gesto conmovió a más de uno y le dejó la vara muy alta a otros colegas. No, hombre, mira. Ella dijo aquí, ay, mora. Claro, con la boca empática. Hay unos que ni las cuentas del restaurante quieren pagar y Beyoncé paga 100 mil dólares. Y se aventó todavía con la lluvia, porque el show es súper tecnológico. Súper tecnológico. No canceló. No, claro, ¿a quién le esperaron? Mis respetos, por eso son tan grandes. Oigan, vamos a dar de vuelta la información. Hoy sale el quinto finalista del reality, o sea, así para afuera, ¿no? Y por eso, de primera mano, mi compañero, nuestro compañero Quique Navarro se encuentra afuerita de las instalaciones de esta casa de los famosos. Quique, adelante, cuéntanos, ¿no te han corrido todavía? Muy buenas tardes, compañeros, en el foro y al público de de primera mano. Pues, efectivamente, Gustavo, nos encontramos a las afueras de este reality y como lo podrán ver, esto es una tremenda locura, un fenómeno lo que hace al foro a mis escuelas está en el foro de estos cinco finalistas. Hoy, pues, bueno, se sabrá quién deja esta casa y quedarán cuatro para la gran final el domingo. Sin duda, todo es un fenómeno. Hemos visto aquí, a mis espaldas, a porras de Wendy Guevara, la famosa Wendy Charona, ya eres ganadora.